En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso divirtiéndome La verdad es que no ha sido fácil para los dos Sigo aquí, esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar en donde puedes despertar Yo quiero hacerte sonreír y quiero tener que estar Gloria, Gloria Don't you bring your money Gloria Hasta donde llegaré Es difícil de creer Es difícil de ser Es que nunca lo podré saber Solo así Yo quereré A través de mi canción americana Estaba, estaba, estaba mentiroso Corazzo mentiroso No tienes un voto Estaba soy yo En la fecha Cuando lluvia Estaba en la noche Estoy tonedilla Para guayar Nuestra visita Que la vea Estoy como grita No, la warriors de justa ¡Suscríbete! ¿Todo no solviste? Pero perdiste En tu teléfono es luchita de noche En tu teléfono es la ANIMIA Un brindle másito hacia arriba En tu teléfono es la mamita ¡Dale! ¡Te guio bailarle el capu! ¡On fire! ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias, gente. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros.